No soy de nadie, ni de ninguna parte No soy del cielo, del mar y del fuego Piso tierra, tomo aire Y aún no soy de nadie, no soy un ángel No soy ave fénix, unicornio o sirena El fuego quema, tomo agua Y aún no soy de nadie, ni de ninguna parte Soy de carne y hueso, una lágrima y un beso Corazón palpitando, y pienso el universo De tierra a barro, todo contaminado El fuego no se apaga, otro vaso de agua y aún No soy de nadie, ni de ninguna parte La libertad me convirtió en poesía Mil colores, acordes, melodías La libertad me convirtió en una canción La libertad me convirtió en una canción La libertad me convirtió en una canción La libertad me convirtió en una canción